S-s-s-sonido, s-s-s-sonido Roberto Musiño le dijo a Teodora Respeta el cariño que cargó pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Hoy andas de vida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran A mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, más no me he casado S-s-s-sonido, s-s-sonido Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Con su vestido Encañado La verdad Pues no se ha quedado La verdad Just cause a c-cañar Cañar Ya 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 Ya